Y seguimos en el Cusco, donde hoy serán velados los restos de nuestra compatriota Erika Soria, que perdió la vida en el naufragio del Costa Concordia, en Italia. Aldo Rodrigo nos amplía esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, el grupo de Erika Soria llegó a las 11.30 de la mañana en Puerto Alejandro de las Cortetes. En este tribunal aéreo, familiares, vecinos y también amigos de Erika, pues, llegaron para darle la bienvenida y recibirla, lamentablemente, en esas condiciones. Erika Soria inmediatamente fue trasladada a la Municipalidad Provincial del Cusco en su recorrido. Mucha gente demostraba sus sentidos pésames a los familiares, a los padres de Erika, que también llegaron junto al porbón de su hija. En ese momento se está desarrollando una ceremonia en la Municipalidad Provincial del Cusco, el de Cusco Arturo Flores. Le ha entregado una medalla de la Alcaldía, por el valor que ella ha tenido al salvar importantes vidas humanas en ese naufragio en Italia. Luego, en horas de la tarde, ella será trasladada hasta el distrito de San Jerónimo, donde ella vivía, para ser velada en un auditorio de la Municipalidad de ese distrito. Y mañana, en horas de la tarde, en horas de la tarde, está programado en el Cepelio, en el cementerio distrito de San Jerónimo. Muy bien, Aldo. Muchísimas gracias por esta información.